El artefacto explosivo en otro lugar de la ciudad no corresponde a la realidad. Lo que sí hubo fue una cantidad de pólvora que se estalló ayer en diferentes puntos de la ciudad. Puedo hablarles de Belén, puedo hablarles de la Comuna 8, pero no hubo ningún otro atentado de estos. Estamos muy atentos con todos los ojos bien abiertos y los oídos bien despiertos, no solamente nosotros como Policía Nacional, sino todos los organismos de inteligencia, incluidas las fuerzas militares, y por ahora no tenemos ninguna otra dificultad.